Y esa canción también se tiene conocida también A ver Sigamos un poquito No, la verdad que no, no me suena Pero me suena así a un sonido He escuchado un segundo más que tiene un refrón Bueno, entonces hagamos de cuenta que comenzamos nuestra columna aquí hoy El músico del cual les voy a hablar es Luis Gonzaga, hijo, ¿no? Es el Gonzaga Quina Ves que son dimensiones completamente diferentes de la música, ¿no? Es un tipo que al mismo tiempo es pop Pero al mismo tiempo un músico, un zambista excepcional Gonzaguín, entonces el nombre artístico de Luis Gonzaga de nacimiento es un hijo Es un hijo, no es un hijo natural Es un hijo reconocido de Luis Gonzaga Él, bueno, es hijo entonces del cantor del pernambucano Que fue el creador del bayón Y de esa genialidad que es el forró Uno de los creadores de esa genialidad que es el forró Entonces él crece en un ambiente musical Este, a donde en la juventud, viviendo en Río de Janeiro Él es de Río Conoce a grandes artistas y hace amistad con, entre otros músicos Una amistad muy fuerte con Iván Lins A Iván Lins, ¿ustedes conocen alguna de sus canciones? Sí, 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 sí Sí, sí, bueno Eso fue, bueno, él hizo parte ahí de un movimiento musical de los años 70 Este, a donde se presentaba en la red nuevo y todo eso Entonces, bueno, él tiene un histórico ahí musical Que viene mucho, este, caracterizado Viene muy caracterizado por una postura crítica a la dictadura militar Entonces, bueno, por ejemplo, en una oportunidad de sus 72 canciones El órgano que censuraba Censuró 54 de sus 76 canciones ¿Cuántas? ¿Cuántas? Lely, 54 de 72 canciones fueron censuradas Un poco mucho Entonces, onda que, digamos que su discurso era un tono muy crítico, muy severo contra la dictadura militar Bueno, después de eso le empieza, onda que, bueno, para poder llegar un poco al público Empieza a hacer canciones con un tono un poco más abierto, así, menos comprometido Porque si no, onda que el tipo no podría, este, ni siquiera hacer sus, 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 sus canciones No podría estar en el público, ¿no? Así que, bueno En el 75, él dispensa a su, a su empresario Este, y se transforma en un artista independiente Este, en el 86, por ejemplo, él fundó un sello musical Este, entonces, bueno, él hace un poco esa carrera, así, de una búsqueda, una búsqueda de independencia, ¿no? Dentro de la música Bueno, sus canciones fueron interpretadas Por Eli Regina, por Simone, por Ceci Pozzi, por María Betaña, por Gal Costa O sea, las grandes intérpretes de la música popular brasileña han interpretado sus canciones Pero, infelizmente, él tiene un histórico muy corto Porque a los 45 años, en abril del 91, después de haber vivido, él vivió un tiempo acá en Belo Horizonte Y, y algunos años de vida lo pasó aquí en Belo Horizonte Y en abril del 91 fallece en un accidente automovilístico Este, fue una tragedia Porque, bueno, murió en Paraná, en una ciudad llamada Pato Branco, cerca de Fodio Iguazú En dirección a Fodio Iguazú, él se iba con su auto Este, a tomarse un avión para volver para Belo Horizonte Y en el medio del camino se dio un palo con una camioneta Y, infelizmente, murió Así que, bueno, lamentablemente, su carrera fue interrumpida en un momento de auge A donde venía con, no solamente con todo ese histórico de canciones anteriores Que ya habían sido interpretadas por un montón de grandes intérpretes Sino que, este, también ese modelo de música pop Que él venía haciendo de una cosa más popular Este, también se vio interrumpido por ese, por esa muerte tan temprana Y un, vale resaltar una cuestión Que él tenía una cierta diferencia ideológica con su, con su viejo Con Luis González, Luis González era conservador Entonces tenía una cierta diferencia ideológica Que lo distanció durante un buen tiempo así Pero después hicieron las pases, inclusive hicieron shows juntos Y, bueno, me parece eso interesante como una curiosidad Porque, bueno, realmente se trata de dos genios también de la música popular brasilera Que hicieron dos cosas completamente diferentes Y, bueno, es impresionante como es que dentro de una misma familia Surgen grandes expresiones como son estas, ¿no? Y, bueno, González tenía esa entonces capacidad de crear cosas muy diferentes Tanto del lado del samba, cuanto de la música pop Y, bueno, eso le valió un reconocimiento popular Aquí se lo escucha en las radios, se lo escucha permanentemente Y, bueno, le valió ese reconocimiento Que es típico de aquellos genios que tienen la capacidad de crear cosas Que hablan de lenguajes que son comunes a todos y a cualquier momento Entonces, bueno, eso es por hoy Yo vengo breve también esta semana Con la breve historia de... De Gonzáquine De Gonzáquine Exactamente, así que bueno Bueno, Cacho, dale Te dejo con la música, con la alegría de vivir que tiene Brasil Que está muy bien representada en ese tema Que se llama Que es justamente el tema que, bueno, quería cerrar hoy Y despedirme, bueno, con el deseo de que la semana que viene Tengamos alguna noticia Que empecemos a tener Finalmente alguna noticia mejor de lo que está sucediendo en Brasil Así que les dejo un gran abrazo Abrazo grande, loco Un abrazo grande Castín Castín Nardi Santafecino Que vive del otro lado de la frontera en Brasil En un momento muy trágico Muy, muy... No sé si hay un recuerdo de un momento tan doloroso de Brasil Tan extremadamente loco Afortunadamente... Está el fogo Para... El rescata, claro Para extraerse El fogo Y la música del carnaval de Brasil Que a pesar de todo sigue sonando en los... En los amaneceres y en las noches A una población que está sufriendo demasiado Ojalá se vaya a Bolsonaro Ojalá lo echen